Hijo, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde voy a encontrarte ahora? ¿Cómo voy a encontrarte? Fueron 27 años, 27 largos años. Esa víbora de así se esperó y planeó cuidadosamente su venganza. Aunque recupere a su nieta, no perdonará a Azad por lo que hizo. Aquí correrá sangre, Hamdani, mucha. Pero yo tampoco me detendré. ¿Quién trajo todos estos problemas a nuestra casa? ¿Quién puso a nuestro hijo en peligro, Zijan? Yo misma los lanzaré al patio de los Aslanbey. Te juro que lo haré. Ya sea a tu hermano o a su hija. Desde ahora solo me preocuparé por mi hijo, por su vida. Si va a correr sangre, será de quienes lance a su patio, no de mi hijo. Andan. Mi padre, mi hermano y también Reyyan. Cada uno de ellos tendrá que rendirme cuentas. Tú no te preocupes. Solo confía en tu esposo. Y mantente siempre a mi lado. Está bien. Si tienes preguntas, puedes hacerlas. Yo responderé. Me lo dirás cuando quieras decírmelo. Lo entiendo. La madre de Miran... Dilshah... ...era una mujer de muy buen corazón. Ella era mi novia. Luego serví en el ejército. Y aprovechándose de mi ausencia, así se obligó a Dilshah a casarse con su hijo Ahmed. ¿La amabas mucho? ¿La amabas mucho? Sí, la amé. Será a ti también te amo. Tú fuiste la cura para mis heridas. Trajiste la primavera a mi corazón. Has sido mi mejor compañera en este camino. Has sido tan buena madre de mis hijas que ambas tienen el corazón lleno de amor. En cambio, Miran... Es cruel. No entiendo cómo puede ser tan perverso. Así se lo crió tan lleno de resentimiento. Es cierto. Las cicatrices que ha dejado Miran no tienen comparación. No. Irrumpió en nuestra casa y se llevó a Reyyan. Nos metió en tantos problemas. Y por otro lado, mi padre y Zijan. Y además, la situación de Azat. No sé cómo vamos a lograr salir de esto. No veo una salida. ¿Cómo vamos a llegar a Reyyan? Y aunque lo hagamos, ¿cómo nos quedaremos aquí ahora? No sé cómo vamos a llegar a Reyyan.